Buenas chavales, en el vídeo de hoy vamos a manipular Excel desde Python haciendo uso de la librería OpenPyXL. A veces en el trabajo y de forma repetitiva necesitamos hacer hojas de cálculo de Excel que tengan el mismo formato. Pues gracias a esta librería vamos a poder automatizarlo desde Python para que se genere de forma automática. Vamos a darle una ligera pincelada a esta librería porque tiene tantas funciones como tiene el Excel y en un vídeo no nos va a dar tiempo a explicarlo todo. Además sé que nos gustan los vídeos largos así que vamos directo al grano con el código. Bueno, vamos a empezar escribiendo un Excel. Lo primero que tenemos que hacer es tener instalada la librería OpenPyXL. Os dejaré un enlace a cómo se instala librerías en Python. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser importar los módulos que vamos a necesitar que en este caso es from OpenPyXL import workbook que sería como nuestro cuaderno de Excel entero con toda su hoja y from OpenPyXL.styles import font. Esto lo que nos va a permitir es cambiar el estilo, la fuente del texto que nosotros escribamos. Y también vamos a importar time porque también vamos a calcular la fecha de hoy y la vamos a poner en el Excel. Primero, inicializamos nuestro workbook. Dentro de Excel nosotros podemos tener muchas hojas, pues para indicar nosotros en qué hoja estamos en Python, pues vamos a poner que sheet es igual a book.active. Le vamos a decir que sheet va a ser la hoja que está activa ahora mismo en nuestro Excel, que por defecto pues es la primera hoja. Y lo primero que vamos a hacer es escribir, por ejemplo, en el cuadrante A1 el valor 5 y en el cuadrante A2, pues vamos a escribir 10. Vamos a guardarlo en, para hacer una primera prueba, en por ejemplo, pruebaescritura.xlsx, que es el formato típico que tiene el Excel. Vamos a ejecutar esto, parece que se ha ejecutado correctamente. Abrimos nuestro Excel y como vemos aquí, en el A1 hemos escrito el 5 y en el A2 hemos escrito el 10, como hemos indicado en nuestro código. Vamos a seguir viendo cosas. También podemos crear un rango. Vamos a decir, por ejemplo, que en esta hoja, en el B1, vamos a escribir la palabra rango. Además le vamos a cambiar el estilo. ¿Cómo? Pues le vamos a decir que el B1.font va a ser font. Le vamos a pasar un color cualquiera, por ejemplo, el rojo, que el código RGB es este. Y le vamos a decir que nos lo ponga en negrita. Ahora vamos a crear un rango. For it in range. Desde el 1, si ponéis desde el 0 va a petar porque el B0 no existe, lógicamente. Desde el 1 hasta el 14, que sería el 15 en Python. Vamos a decir que sheet D, vamos a crear un string formateado de I. Que esto nos va a ir completando el B1, B2, B3 hasta B14. Va a ser igual a I al cuadrado, por ejemplo. Vamos a ejecutar para ver cómo va quedando esto. ¿Vale? Aquí cometí un fallo. ¿Por qué? Porque he ido desde el 1 hasta el 14. Y yo lo que quiero es desde el 2 hasta el 14. Porque en el 1 vamos a escribir el string Rango. Cambiamos aquí el 1 por el 2. Volvemos a ejecutar. Y volvemos a abrir nuestro Excel. Y efectivamente aquí tenemos la palabra Rango, T, I al cuadrado. ¿Qué más cosas podemos ver? Podemos crear hojas nuevas. Por ejemplo, sheet 2 va a ser igual a book.createSheet. Y le vamos a decir que esto va a ser hoja 2. Ahora en sheet 2 podemos escribir en el A1, por ejemplo. Suscríbete. Y vamos a crear una fecha también. Para que veamos que también podemos escribir otro tipo de formatos. Otro tipo de estructura. Ponemos que nos devuelva la fecha de hoy. Y le vamos a decir que sheet 2 del cuadrante A2 va a ser igual a la fecha. Vamos a ejecutar esto para que veamos qué tal. Abrimos nuestro Excel que hemos generado. Y como vemos, aquí abajo tenemos sheet, que es el nombre que le pone por defecto a la primera pestaña que está activa. Y hoja 2, que es la nueva que hemos creado. Efectivamente, aquí está el A1 que pone suscríbete. Y en 2 que pone la fecha de hoy. También podemos hacer uniones de celdas. Por ejemplo, vamos a crear una nueva hoja que se llame sheet 3. Book.createSheet.hoja3. Y vamos a decir que en sheet 3 vamos a hacer un merge de celdas de la A1, por ejemplo, a la D1. Y ahora en sheet 3 le vamos a decir, por ejemplo, en el A1 que nos escriba prueba de unión de celdas. Vamos a ejecutar esto, ves qué tal. Abrimos nuestro Excel, tenemos aquí nuestra hoja 3. Y efectivamente, como vemos, tenemos desde el A1 al D1 las celdas unidas. ¿Cómo se haría la no unión de estas celdas? Pues poniendo un merge. Así, con esto se quitaría esta unión de celdas de aquí. Vale, ahora ya sabemos lo más básico para escribir un Excel. Ahora lo que vamos a hacer es leer un Excel de asistente. Que en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar este mismo que ya hemos creado. Creamos un nuevo fichero, lo vamos a llamar leyendoExcel. Importamos OpenPiXL. Y vamos a decir que Book va a ser OpenPiXL Load Workbook. Y le vamos a decir que es prueba escritura. El sheet le vamos a decir que sigue siendo el que está activo en la primera página. Le vamos a decir que el elemento A1 es el sheet de nuestro cuadrante A1. Y el A2 va a ser igual, pero con A2. Ponemos 2, 2. Y ahora, por ejemplo, podemos imprimir por pantalla el valor del A1. Del A2. Y qué tipo de dato es también, por ejemplo. Esto así. Y esto, el A2. Vamos a ejecutar este script. Y como vemos, nos ha impreso aquí en pantalla el 5, que es el elemento A1. El 10, que sería el elemento A2. Y además que es de clase entero. Como vemos en el Excel. Efectivamente, el A1, el A2, el 5 y el 10. Podemos acceder a diferentes hojas. Por ejemplo, le vamos a decir que sheet2 es igual a book de hoja2. Que es como se llama nuestra segunda hoja. Y usando este mismo método de aquí, podemos decir que sheet2 del elemento A1. ¿Qué valor tiene? Si ejecutamos esto de aquí, nos dice que pone a suscríbete efectivamente. Porque era el elemento A1 de nuestra hoja 2 de nuestro Excel. Podemos permitirnos también modificar estos valores. ¿Cómo? Accediendo a sheet2 A1. Y ahora le vamos a decir que me de suscríbete. Que ponga dale like. Y tenemos que guardar el workbook. Poniendo el mismo nombre o escribiendo otro nombre diferente si no queremos sobreescribirlo. Nosotros le vamos a ejecutar a sí mismo poniéndole el mismo nombre. Y ahora si lo cargamos y accedemos a la hoja 2. Efectivamente ya no pone suscríbete sino que pone dale like. También podemos escribir fórmulas de Excel. Vamos a crear un nuevo documento. Lo vamos a llamar fórmulas. Vamos a reutilizar este código de aquí para cargar el mismo fichero. Y le vamos a decir por ejemplo que en sheet de E1. La celda E1. Va a haber un string que ponga suma total. Y en E2. Vamos a decir. Aquí tenemos que escribir la fórmula igual que se haría en Excel en inglés. En vez de suma por ejemplo nosotros tenemos que poner sum. Y le vamos a pasar que nos dé la suma del elemento del rango que hemos creado aquí. En este primer script. Ponemos suma del B2 al B14. Y vamos a guardar el libro otra vez con el mismo nombre. Que vamos a utilizar este código de aquí. Y haciendo play. Accediendo a nuestra prueba de escritura. Como vemos aquí en el E1 y el E2 tenemos la suma total. Como vemos se ha creado aquí este elemento suma total. Y este de aquí. Que es la suma del elemento B2 al B14. Una función de las más interesantes que tiene. Bajo mi punto de vista. Es que podemos hacer también gráficas de Excel. Gráfica Excel. Vamos a crear un nuevo fichero. Vamos a importar una serie de librerías que nos hace falta. Para manipular estas gráficas con OpenPi XL. From OpenPi import Workbook. From OpenPi. Chart. Import. Vamos a crear un ScatterChart. Y necesitamos importar también Reference y Series. Vale. Vamos a crear un nuevo libro. Que va a ser Workbook. Sheet va a ser la hoja que esté en activo. En la primera hoja. Y vamos a crear dos columnas nuevas. Vamos a crear un rango for in range. Esto es por ejemplo. Aquí podéis poner lo que ustedes queráis. Del 1 al 15. Va a ser en Sheet. Del elemento a i. Vamos a guardar i. Y vamos a crear esto mismo. Pero para la columna de las b. Que va a ser i por 10. Por poner un ejemplo. Esto es un ejemplo muy sencillo para una gráfica lineal. Vale. Ya tendríamos creado las dos columnas. Ahora vamos a ir con la parte de la gráfica. Por ejemplo. C1 es igual a ScatterChart. El título. Vale. Vamos a poner. Gráfico de dispersión. El estilo. De la línea. Le vamos a poner que tiene 13. Y los títulos de los ejes. Que sería. I axis. Punto. Título. Eje I. Por poner un ejemplo. Y el eje X. Pues exactamente igual. Pero con el eje X. Vale. Ahora vamos a acceder a los valores de X. Que se haría con. El método reference. Que acabamos de importar. Decimos en que hoja estamos. Cual es la mínima columna que vamos a coger. Que en este caso es la 1. La A. Cual es el row mínimo. Es decir. La fila mínima. Que sería la primera. La máxima columna es la 1. Y la máxima fila. Es la 14. Estos son los valores de X. Vamos a tener que hacer esto mismo. Para los valores de Y. Pero en este caso. No es la columna 1. Sino la 2. Ahora tenemos que crear una serie. Con el método series. Que acabamos de importar. Le pasamos. Los I values. Y los X values. Y le vamos a poner de título. Por ejemplo. Recta. Porque vamos a dibujar. Una recta. A nuestro. Chart. C1. Punto serie. Le agregamos. La serie que acabamos de crear. Y por último. A la hoja. Le agregamos. Este chart. Diciendo que es C1. Y lo vamos a importar. En. D3. Por ejemplo. Por último. Lo que tenemos que hacer. Guardar nuestro notebook. Que ponga. Prueba gráfica. Punto XL. SX. Y ejecutamos. A ver que tal. Abrimos nuestro Excel. Y como vemos. Hemos creado aquí. Los dos rangos. Que serían. I. E. Y por 10. Y hemos creado la gráfica. Que nos la ha importado. En D3. Como nosotros hemos dicho. Y nada. Esto. Yo creo que ha sido un repasito. Bastante rápido. Bastante. Sencillito. De OpenPay XL. Con esta librería. Podéis hacer de todo. Voy a dejar. En la descripción del vídeo. Donde está la documentación. Donde podéis acceder. Para. Por ejemplo. Agregar la línea de tendencia. Que es todo lo que podéis hacer. Cambiar los colores de esto. De esto. El estilo de la gráfica. En fin. Todo lo que se puede hacer con Excel. Lo podemos hacer con OpenPay XL. Y es bastante útil. Si tenemos que hacer. De manera repetitiva. Diferentes. Hojas de Excel. Que tengan el mismo formato. Y bueno. Gente. Eso ha sido todo. Si os ha gustado. Ya sabéis. Dar a like. Suscribirse. Para conseguir el objetivo. Del millón de suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo.